3 años más tarde se estrenó Predator 2 y posteriormente el célebre y despiadado alienígena fue llevado a la gran pantalla en híbridos como Alien vs Predator 2004 y su secuela 2007 en 2010 llegó Predators producida por Robert Rodríguez y con un guión escrito por el mismo en 1994 por orden del estudio Fox Ahora, más de 30 años después del estreno del filme original, la compañía apuesta por una nueva versión, repleta de acción, violencia y con un humor que lleva el sello tan personal de Black Es una secuela, no una modernización de la cinta original, advirtió el cineasta, que mostró varios clips con imágenes de la película, de estreno el 14 de septiembre En el primero, el reparto bromeaba acerca de quien ganaría en una pelea entre la criatura y nombres como The Rock, Yoda, Wolverine o The Punisher Mientras que en el segundo se mostraba la apuesta clara por los diálogos ingeniosos y réplicas sagaces Al contrario de lo que ocurre en muchas películas, estos actores estaban dispuestos a venir y ensayar durante los fines de semana, dijo el realizador, agradeciendo el trabajo de Olivia Moon, Sterling, Ska Brown, Keegan-Michael Key, Trevante Rhodes, Jack Bussey, Thomas Jane y Augusto Aguilera, presentes en la charla Todos ellos deben hacer frente a una nueva amenaza por partida doble, el regreso a la tierra del depredador y de una versión del alienígena aún más desarrollada, con atributos extraídos de criaturas del universo a las que han ido asesinando Son un grupo de personas que no encajan bien en la sociedad y que deben trabajar en común y sacar lo mejor de sí mismos para hacer frente a una enorme amenaza Es un equivalente moderno al grupo que existía en la película original, valoró Black